Jim Baitai, la unión, una conexión que va más allá del hombre y la máquina, nuevo Mazda CX-5, Jim Baitai, drive together. Hoy nos hemos venido hasta el puente de piedra sobre el río Matarraña en Valderrobres. ¿Qué tal como están? Estamos aprovechando unos instantes en los que el sol ha salido y unos instantes de tregua porque ya lo han visto, muchas de las localidades del Bajo Aragón se han levantado con lluvia, lluvia que va a seguir cayendo a lo largo de toda la mañana, incluso parte de esta tarde también y sobre todo ya ven que hacemos también uso de sudaderas porque las temperaturas han caído considerablemente respecto a ayer. Panorama puramente otoñal el que va a seguir durante todo el día, precipitaciones que pueden incluso alcanzar los 20 litros en zonas como esta, como el Matarraña, también en el maestrado, atención, ahí podrían ir incluso acompañadas de tormenta y precipitaciones más débiles pero que van a ser generales y que van a afectar a gran parte del territorio. Sin duda no paliará la sequía, la importante sequía que tenemos con ríos como este que presentan un nivel muy bajo todavía pero sí que ayudará a que las masas fuertes del territorio se recuperen un poco y sobre todo a que puedan formarse, puedan crecer setas dentro de unas semanas. Mañana sin embargo ese frente cantábrico procedente del noroeste que nos ha entrado y que ha creado una borrasca con vientos de levante en frente de las costas del Mediterráneo no se abandona, detrás de él entrará el cierzo así que este sábado mañana volverá a ser noticia el intenso cierzo con rachas moderadas localmente fuertes y con esas temperaturas máximas que se quedarán en torno a entre 15 y 20 grados en todo el Bajo Aragón Histórico. El maestrado incluso podrían ser más bajas. Las temperaturas como decimos sin cambios y para el domingo ya se abrirán más los cielos, mañana tampoco esperaríamos ya por la tarde precipitaciones y temperaturas que se mantendrían a raya. Podrían ganar 1 o 2 grados más pero seguirían en la banda baja y seguiría pues por tanto este ambiente puramente otoñal. Nos despedimos con un refrán que bueno hace referencia a que en este mes ya los días de lluvia ya son frescos, no es como ya en pleno verano y el refrán viene a decir en septiembre, si ves llover otoño es. Que pasen un feliz fin de semana. Jinba Itai. La unión. Una conexión que va más allá del hombre y la máquina. Nuevo Mazda CX-5. Jinba Itai. Drive Together.